¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Hay que ayudar al cinete, hay que apoyarlo rapidito, rapidito muchachos, no le caes ahora mismo, no le caes, está entrenado al cinete, hay que apoyarlo, apoyarlo rapidamente muchachos, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo rápido, no caes la sopa, está entrenado al cinete, no caes la sopa, ahí está, hay que alabiana, hay que alabiana, hay que alabiana, ya está, con el cubina de modo hay que dejar de acá los viernes, y hay que alabiana, y ahí se va, lo que sigue, adelante, bonito, el moral, arriba, el mundo, lo que sigue, ganando, activándose, ahí está, carboneo, lo que se va del árbol, ahí está, la primera salida, la primera tanda, el áfimo, y la va a sentar, vamos a ver que trabaja en la de plástico, Así la termina el moral, y así se baja, con el aplauso, vamos a ver, fuego señores, y aquí está saliendo, porque la banda, la banda, se va el chino, se fue el chino, ayúdenlo chino, ayúdenlo, Luz de bastadores de chino, ayúdenlo chino, ayúdenlo chino, ayúdenlo chino, señoras y señores, vaya toro, extraordinario, le llaman el toque guerril, 4, 3, 2, 1, dice, boca de la garita, metió la semestral, galla, y aquí está la reina, lo que dice, que sale adelante, chico teando, todo lo que le paga, muchachos, que amarga, van a que todo sube, que aplaude, con la siguiente desmitida, golpea en la clave, jugada, anda, muchachos, viste el peligro, como espectacular, la ciudad que viene, venimos a más, todo lo fuerte que dice, que nos piensa lo que van a prender, muy plantado, porque no van a aplaudir el regalo, que le aplauso, que en el corazón de Alonso, hogar de la garita, hubo una ovación, porque está sin practicarla, pero pues un poco más realizar las bodas de la garita, haciendo la proeza, y poniéndole una tela, a ese prieto chaparrito, de muchos repados, de mucha contundencia, venga leñala, y venga Alonso Alonso. Gracias.